Muy buenas chicos y bienvenidos a otro día más a Nioh. Si os acordáis en el capítulo anterior matamos al tigre blanco, ¿no? Era el gato espiritual que iba con... ¿Cómo se llamaba el chino este? El de las katanas. Hattori, Hattori Hanzo. Hostia, no me acordaba, hostia. Vale, lo matamos y supuestamente se ha desbloqueado una nueva zona. Una nueva zona aquí, a ir a la siguiente región. Así que, amigos, vamos a la siguiente región. ¡Dale! Imagino que nos contará una historia como siempre, ¿no? El señor Mototada me ha ordenado proteger al señor Leyasu de Kijei. Muy bonito, señor Keyasu. Hay una ruta alternativa a Suruga que solo los ninjas conocemos y que atraviesa el dominio de mi padre en Iga. Es el camino más rápido para llegar al señor Leyasu. William, aunque este... Aunque nuestras razones sean diferentes, estás tan detall... Joder, mierda. Tenemos unos prisa en encontrar al señor Leyasu juntos. Vale, pues no ha habido ningún vídeo ni nada, ¿no? Tenemos aquí misión principal, la huida de Iga y misión secundaria, las tres almas. Misión rostro de mujer, piedra de alma pequeña, munito de tierra... Ya que esto nos da una kusiragema de Jonin y cordón de cuero superior por cuatro. Vale, pues misión principal. La huida de Iga. Los primeros informes indican que los hombres de Mitsunari nos acechan más adelante. Si dan con nosotros, tendremos problemas. William, sugiero que tomemos una ruta alternativa a través de esta mansión para llegar a Suruga. Cuanto antes. No os preocupéis, yo me crié en esta zona, así que no tendremos problemas para atravesar Iga. Y tenemos... 3, 4, 5, 6, 7... 8 cosas más para conseguir. Vale, perfecto. Empezar misión. La provincia de Iga fue territorio de los claves ninjas hasta que Nobunaga la invadió en 1578, como parte de su campaña unificadora de Japón. Los ninjas opusieron gran resistencia hasta que se enfureció Nobunaga. Organizó un enorme ejército que tardó dos años en hacerse con la victoria. La campaña fue tremendamente violenta. Los hombres de Nobunaga mataron al mismo número de civiles que de ninjas. Incendiaron cualquier aldea, templo o santuario a su paso. Según los supervivientes, fue como si se hubiesen sumido en lo más profundo del infierno. Continuar. Continuar. ¡Ah, diga todo! Vale. Aldea oculta, provincia de Iga. Vale, chicos, aquí tenemos un santuario, aquí tenemos una puerta que no se abre, por cierto. Cómo no, cómo no. Tenemos para pasar. Y por aquí no hay nada. De acuerdo. Vale, tenemos nuestras katanas de fuego. Vale. Vamos a... Esto se puede abrir. A espadazo se abre. ¡Hostias! ¿Qué coño son? ¡Mierdas! ¡Qué puta! Vale. Chicos. ¡Hostias! Es que no me lo esperaba. Ah, experto en espadas dobles. Pues, soy más experto en que me han mandado. Me han dado. Vale, vamos a entrar por aquí. A ver qué tenemos. Sal. Enviarlo al almacén. Vale. Entrar, ¿sabes? Y ya estaba adentro. Vale. Cuidadito que... Esto está lleno de ninja. Está lleno de ninja. Vale. Objeto. Está lleno de señal por tres. Vale. Cuidadito. Cuidadito con los ninja. Mira, ahí hay un ninja. Ninja. Muerto. Vale. Vale. Aquí no hay ninguno. Y por aquí tampoco. Vale. Cuidadito con los ninja porque... Me la puedes liar. Me la puedes liar. ¡Hostia! ¿Y dónde ha salido? Cabrón este. Vale. Atravesado. Ojo puta. Para aparecer desde donde te salgan los cojones. Vale. Es que arriba... Ah, hay una segunda planta. Hay una segunda planta. Vale. Por lo mismo... Lo mismo ha bajado de arriba. Vale. Vale. Pues había ahí una trampa también. Ah, vale. Claro. Mirad. Está aquí la trampa. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale. Aquí tenemos también un pasillito. Con un objeto. Objeto. Para mí. Vale. Perfecto. Piedad filar y cusirigame. Sí, hombre. Vale. ¿Está muerto? Ahora sí. Vale. Estoy perdiendo mucha práctica del Nioh, eh. Le estoy dando al horizonte. Y me estoy dando cuenta que, como me cuido un poquito, el Nioh me va a nadar por el culo. Vale. Seguimos. Con esto subimos a la segunda planta. Por este camino. Ah, no. Ah, no. Vale. Pero hay una especie de escalera. Espérate un momento. Hay que haber por aquí alguna puerta, ¿no? No. No hay ninguna puerta. Vale. Pues... Pues nada. Seguimos por aquí. Vale. Supuestamente bajamos por ahí. ¿No hay ninjas? Sí, sí que hay ninjas. ¿Dónde cojones ha estado el cabrón este? Cago. Cago en tu padre. Vale. Capuñalalo. Vale. Cogemos este cofre. Flechas. Y... Joroku dama por tres. Vale. Aquí tenemos una puerta. Vale. A ver dónde nos... Vale. Una puerta que no podemos abrir. Entonces, ¿ahora por dónde voy? ¿Hola? ¿Hola? Vale. Si por aquí no puedo... Entrar. A ver. Esto me tiene muy mosqueado. Vale. A mí parece que hay un cofre. ¿Y ahora por dónde voy? Hostias. Cabrón. Hablar. No sabes por dónde seguir. La mansión de un ninja siempre tiene una puerta oculta en algún sitio. Dejiste hasta el último rincón de esta sala. Vale. Como no sea... Eso. ¿O no? De esta sala. Tiene que ser en esta sala. Seguro. No creo que sea ahí. ¡Eh! Mirad el suelo. Es aquí. Abrir. Vale, 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 vale. Perfecto. A ver. Fragmento de hierro. Lanza a Yumanji. ¡Yumanji! Vale, vamos a ver. Seguimos por aquí. Lo he hecho yo, ¿no? Vale, vamos a cogerlo todo. Vale. Planta de arriba. Cuidadito con los ninjas. Vamos, ven aquí. Ninja cabrón. Ahora yo. Mierda. No, ahora yo. Vale, muerto. Perfecto. Perfecto. Ahí tenemos para bajar. Ahí tenemos un yokai cabrón. Eh... Por aquí. Vale, por aquí hay un cofre. Cogemos todo. Armadura de primera línea. Kabuto. Armadura de primera línea. Suneate. Eh... Armadura de primera línea. Do. Armadura de primera línea. Hizayoroi. Y armadura de primera línea. Kote. Vale. Veamos la armadura. Ya que estamos. Armadura de primera línea. Se llama, ¿no? Armadura. ¿Dónde estaba la armadura de primera línea? Pues no lo veo, eh. Armadura de primera línea. Se llamaba, ¿no? Pues, chicos. Armadura de primera línea. Aquí está. Armadura de primera línea. Vale. Pues tampoco que sea tan... Espectacular. Así que, para abajo. Vale. Vamos por aquí. Esta puerta ya se puede abrir. Perfecto. Tenemos otra puerta. Vale. Que no se puede entrar. O no se puede abrir. Por este lado. Nos toca matar al yokai. Así que... Chicos. Si me perdonáis. Yo voy a ponerme mi achita. Porque estos yokais me los cargo estupendamente con mi achita. Y le voy a dar un poquito tras-tras. A ver. Puta. Me cago en. Vale. Eso sí que es verdad que no me lo esperaba. Que se me cayera el suelo. Qué cabrones. Vale. Volvemos a subir. Volvemos a subir. Hijo puta. Y se vuelve a poner el suelo. ¿Qué te parece? Vale. Vamos a ver. Vamos por aquí ahora. Ven aquí. Cabrón. Me toca. Vale. Eso no te ha gustado, ¿verdad? Vale. Me toca. Vale. No te toca. A ti no te toca. A ti no te toca. Me toca a mí ahora. ¿No? Te toca a ti. Me toca. Me toca a mí. Joder. Qué viaje me ha dado. Venga. Me estoy confundiendo de botón al esquivar. Cuidado. Uf. 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 Cuidado, ¿eh? Vale. Mátalo ya. Ah, toma por culo. Vale, chicos. Voy a coger primero el objeto este de aquí debajo de la piedra. Bueno, debajo de la piedra. De arriba de la piedra. Y nos ha dado un Cubicen Tomonari. Vale. Es una katana normal y corriente. Además, hace menos daño que las que tengo. Le van a dar por saco. Vale. Nos cambiamos otra vez las armas. Me cambio de posición del arma. De postura. Vale. Seguimos por aquí. Imagino que esto estará lleno de ninjas por todos lados. Como bien me lo están enseñando. Me da miedo ahora al suelo. Me da miedo hasta el suelo ya. Vale. Joder. ¿Y su verde? Será quizá como las pilas esas de rayos de la pantalla. Joder. Vale. Me toca a mí. Cabrón. Nada. Lo que yo os diga. Es que salen por todos lados, eh. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ese no! ¡Ese no, amigo! ¡Ese no! Vale. Mátalo. Es que estos yokais, estos yokais, estos yokais, me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo. Por eso, por eso me he cogido, me he cogido el hacha. Mira, mira tú, si me he acojonado. Que ni siquiera, que ni siquiera me he puesto el, la posición ni nada, eh. Vale. Aquí hay una puerta. Hmm. Mira, aquí hay otra. Y no vamos a ningún sitio. Porque creo que he ido al mismo lado. Vale. Aquí hay otra puerta. Aquí. Esto de las puertas secretas. Vale. La puerta no se abre de este lado. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya me dirá que esta puerta tampoco se abre de este lado, ¿no? Vale. De este lado no se abre. Coyito con las puertas. Que parece un laberinto, eh. Oh, oh. Vale. No, oh, oh. Hostia, es el ninja de los cojones. Hostia, que son dos. Vale. Mierda, cabrón. Mátalo. Vale, uno menos. Vale. Vale. Perfecto. ¿Lo matas? Sí. Mátalo. Bien. Ha tomado por culo. Joder. Vale, vamos a ver. Los cristalitos estos. Vale. ¿No lo hemos cargado? Tera espiritual. Tera espiritual. Tera espiritual pequeña. De acuerdo. De acuerdo. Tenemos por aquí también un caminito, ¿no? Para seguir. Vale. Oh. Oh, yo, 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 yo. Un cabrón de esos que nos da buenos objetos. Pero claro. Pero claro. Vamos a coger primero a Kodama. Perfecto. Vamos a abrir ahora esto. Perfecto. Vamos a abrir ahora al señor Tortugo. Despacito, ¿eh? A ver si lo pillamos. Eh. A ver si lo pillamos medio por sorpresa. Casi me pillan a mí por sorpresa. Ven aquí. Vamos. ¡Sinomi! Ven aquí. Vale. Mierda. Me toca a mí ahora. Vale. Pensaba que cuando le pegaba la patada y hacía el combo bien, el combo este lo dejaba sin energía. Pero no, no, no lo dejaba sin energía. Vale. A ver, nuestra amiga Tortuga. ¿Qué tal se porta? Joder. Mal. Se porta muy mal. A ver. Voy a por ella. ¡Corre! Que no se escape. Vale. ¡Mátala! ¡Mátala! Muerta. Vale, vamos a ver. Nos ha dado caparazón de capa. ¿Vale? Una Kurigama. Armadura del clan Saika. Cote. Son los guantes. ¿Vale? Perfecto. Armadura. Luego la veré tranquilamente fuera de la misión. Mirad lo que hay ahí. A ver ahora. No, no me lo he cargado. No me lo he cargado. Pero por lo menos sabemos que no nos va a atacar así... En un descuido. Toma. Ahora sí te has muerto. Vale, vamos a coger este objeto. Vale, flechas. Y piedra espiritual grande. Vale. ¡Mierda! Vale, matalo ahora. No, no lo he matado. Ahora sí. Perfecto. Por aquí nada, ¿no? Voy a decir, he visto algo amarillo aquí. Imagino que habrá un objeto. Y ya estaba pensando, ¿no? Será solamente la luz. Pero sí, sí que había objetos. Vale. ¡Uy! Otro ninja. ¿Ve lo que decía? Yo pensaba que lo dejaba sin energía, pero... No, no lo deja sin energía. Vale, vamos a ver. Cojo esto. Agua. Perfecto. Aquí tenemos una puerta. No sé si la podré abrir. No se puede. Vale. Creo que tengo que subir por aquí sí o sí. Están mirando a ver si por alguna ocasión hubiera también otro ninja por aquí, pero no. Bueno, pero sí. Que le echen no. Me toca. Muerto. Vale. Objeto. Un arco. Vale, perfecto. Seguimos. Uf. 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 Vale. Joder. Con los putos ninjas de los huevos. Vale. Cáete. Te caes y te mueres. No. No, no, no. No. Mierda, qué porrazo. Estoy muerto. Estoy muerto. Vale, le he dado la espalda. Ah, que no debería darle la espalda. Uf. Cabrón. Vale. Abre la puerta. Vale. Corre. La casualidad es que le doy la espalda al bicho más grande. Ah, pero el del cañón este se va a acordar de mí por haberme lanzado. Vale, ya verás tú. ¿Dónde estás? Campeón. Estás ahí, ¿no? Uh. Con puta. Toma. Vale, perfecto. Vale, a ti... A ti yo creo que te voy a atacar con el hacha. ¿Verdad? Toma. Vale. Mierda. Puede ser que la habíamos liado. No. O sí. Uf. Mierda. Que me equivoco el motor otra vez. Vale. Me toca. A mí. Ala. Muérete. Vale, perfecto. Lo hemos matado y nos hemos cargado el cristal este a la vez. Vale. Cogemos el objeto. Bien, ¿no? Por aquí no hay nada más. Cogemos esto también. Vele el invocador. Vale. Está escuchando el Kodama. No sé cómo estaba. Mirá dónde estaba. Vale. El segundo Kodama. Segundo Kodama. Que he encontrado yo. Lo mismo hay más. Seguro. Me deja alguno. En alguna puerta de esas. Quiero recordar en la primera casa que había visto... Yo creo que había visto una... Una puerta y no le he hecho ni caso. Una de estas secretas. Y creo que en la planta de arriba, ¿eh? Vale. Vamos por aquí. Aquí tenemos... Otro templo de estos. No sé por qué me da de que me van a aparecer... ¿No? Digo, me van a aparecer si no vi. Pero no. Vale. Podemos ir por aquí. Joder. No tiene término medio. No hay ninguna planta que se quede a mitad altura, ¿no? O subimos o bajamos. Parece que esta puerta se abre desde el otro lado. Joder. Ya empezamos con las tonderías. Vale. Pues vamos por aquí. Vale. Vamos a subir. Tengo arañas por todos lados. Aquí hasco. Abrimos la puerta. ¿Por qué hay cuerpos en el techo? ¿Por qué hay pinchos en el suelo? ¿Cómo cojones paso yo ahí? Lo digo en serio. Qué pinchos. Vale. Lo mismo. Quizá por aquí. Por eso quizá habían cuerpos en el techo, ¿no? Porque se han clavado los pinchos. Vale, chicos. Vale. Enemigo. Enemigo. Vale. Ahora voy a dar, tío. Vale. Pues con la katana me lo he cargado mejor. Las cosas como son. Vale. Parece que la casa está al revés, ¿no? ¿Verdad? Mirad. La casa está al revés. Esto voy al techo. Uf. Uf. Chicos, hay arañas. Uy, mirad. Un ninja menos. Vale. Vamos por aquí. Cuidado. Cuidado. Vale, me toca. Caga la mierda. Que te mate la araña. Asqueroso. Vale. He visto que hay otro ninja. A ver si no lo podemos correr desde aquí. Que no baje. ¡Hostias! Puta por... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda que da el lío! Vale. ¡No! ¡No! ¡Que todavía no me la he cargado! ¡Uf! ¡Mierda! ¡No! ¡Joder! 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 La he liado. La he liado por toto. Es más, estaba convencidísimo dos veces de que había matado a la puñetera araña. Vale. Reintentar. Reintentar. Vale. No hemos orado en ningún... En ningún templo de estos. Así que estamos aquí al descubierto de todo, ¿no? Vale. Vale. Ahí había uno. Toma. Vale. Perfecto. Seguimos por aquí. Vale. Por ahí delante había otro. Y aquí tenemos uno. Toma. Vale. Aquí delante había otro. Está ahí agachadico. ¿Lo veis? Toma. Nada. Por ahí delante también. ¿Aquí? ¿Aquí abajo? Ah, mirad dónde está. Mirad mierdas. Mirad mierdas. ¿Qué pasa mierdas? Toma. ¿Qué me ha descubierto? Vale. Flechitas ahora. A ver. Flechitas. Tiene que haber ahí uno, ¿no? Que es el del cañón. Que no lo veo. Vale. Quiero ir por saco. No, no está. El cañón no está. Vale. Os lo he dicho. Quiero ir por saco. Vale. Vamos a subir por aquí. A ver. La puerta. Cuidado ahí con los pinchos. Vale. A ver si caemos un delante. Vale. Perfecto. Esto no lo habíamos cogido. Ahora sí. Ahora es mío. Vale. Aquí tengo el ninja. Que no se ha muerto. Pero ahora te vas a morir. Por mis santas narices. A ver. ¿Dónde está el otro? No sé dónde ha caído el otro, ¿eh? Vale. Vamos a matar a este. Toma. Vale. Muerto. Vale. Nos queda uno. Que yo creo que se tirará de aquí arriba. Justamente de donde estoy yo. Vale. Nada. Lo va por saco. Vale. Vamos. Vale. Una araña menos. Mis almas. Me toca. Coño. Te he dicho que me toca a mí. Vale. Putas arañas, tú. Nada. Vale. Araña muerta. Por aquí no hay nada. Bueno, sí que hay. Sí que hay. Vamos a matar primero las arañas. Toma. ¿Vienes? Vale. Ahora esta. Me toca. Vale. Vale. Cuidadín. 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 Arañita. Que vas a morir. Que. Puta. Vale. Perfecto. Cogemos esto. Buscar. Vale. Bien. La cadena esto vale para algo. Parece que no. Vale. Subimos por aquí. Hay objetos por todos lados, tío. No lo sé. Vale. Ahora por aquí. Vale. Ahora por aquí. Esto se abre. ¿Y ahora qué? ¿Cómo no le damos la vuelta a la habitación? Ahí. Ahí hay un ninja. Fijo. Fijo. Ah, no. ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Se ha dado la vuelta a la habitación? No, no se ha dado la vuelta a la habitación. Pero estoy en un sitio diferente, ¿verdad? Ah, no. ¿Qué coño pasa aquí, tío? Aquí. Aquí los señores creadores del juego se pasaron con la droga. Mucho. Se pasaron mucho con la droga. Y... Y han hecho esto raro. Han hecho esta patada muy rara. Ya no veo donde me tiro. Pero de verdad, droga, a mí también. Y así sé por dónde me tengo que tirar. Hostias. Esto es todo porrazo, ¿eh? Vale, por aquí. Parece que es por aquí. Vale, bien. ¿Y ahora qué? Ahora tiene pinta que es por ahí, pero... Ahí hay un enemigo. Que no va a hacer mucha gracia. Cuando lo vea, seguro. Segurísimo. Ah, bueno. Es un ninja de estos. Vale, perfecto. Vale. Matamos, matamos. Vale. Pues no era tan, 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 tan difícil. Ropa estrategia, 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 legendario Zukin. Vale. Cogemos todos estos objetos. Abrimos la puerta. Bueno, lo sabía que iban a ser bichos. Bueno, menos mal que todavía tengo las armas. Bueno, tampoco es que me queden muchas. Las armas vivas, quiero decir. Vale. Vamos a hacer una cosa. ¡Ay, mierda! Vale. Me toca. Vale. Cuidado. Cuidado. Posición alta para las arañas es mejor porque los ataques son más verticales que la posición media. Por lo menos, a mi parecer, ¿eh? Lo mismo me puedo equivocar. ¿Yo cómo cojo eso? Cayéndome ahí al agujero. Ya, claro. Cabrones. Joder. Pues no hay que tener cuidado con el techo. Vale. Es la misma habitación de antes. Es la misma habitación de antes, pero... Puesta ya bien. Puesta ya bien. O sea, lo que parece. Lo mismo no, ¿eh? Vale, vamos a ver. Paredes de estas raras que se giran no hay, ¿no? No he visto ninguna. Si a simple vista. Vale. A ver. Esta puerta de aquí. ¡Adiós! Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. No hemos ido de antes. Joder. No se da vueltas aquí. ¿Vale? Y si ahora vengo por aquí... Y me tiro por el agujero... Si es que hay agujero... Ahora no puedo... Ahora no puedo ir por ahí. La madre que los parió, ¿eh? Retorcidos estos. Vale. Entonces, ¿ahora qué? Porque por aquí no será. No entiendo. ¿Ahora por dónde tengo que ir? No veo ahora. No me da la gana. Vale. Si ya la hemos abierto... Esta puerta. ¿Y ahora qué? Bueno. Esto se puede romper. Vale. Bien. Uf. 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 Vale. Vamos a intentar... Vamos a intentar atraer al cabrito este aquí. Ahora me toca a mí. No. 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 Joder. Joder. Me toca. No. Mierda. Dios. El remolino de los cojones. Me toca. Vale. Me toca. Me toca, he dicho. He dicho que me toca. Joder. Vale. Te toca a ti. Me toca. Me toca. Lo hemos matado. Uf. Lo hemos matado. Sí. El poder este. Es que esos... Es joder. Esos tíos. Los ninjas estos... Me tocan bastante las narices. Los ninjas... Yo cae. Que no me salía ya ni la palabra ya. Vale. Por aquí hay una puerta de esas que gira. Por aquí hay otra puerta de esas que gira. Vale. Se abre de este lado. Muy bien. Lo veo perfecto. Y por aquí. ¿Qué hay? Vale. Una puerta de esas que gira. Otra puerta de las que gira. Vale. Y un puto... ¡Sinobi! ¡Sinobi! Vale. Muerto. Por perro. Vale. Lo cogemos todo. Cogemos aquí también. Vale. Talismán. Esta puerta. No se abre de aquí. ¿Y esta? Esta sí, ¿no? Pero claro. Esta se abre de aquí. Pero la otra... Para entrar a la otra va a ser que no. No. Vale. Y ahora esta no se abre por aquí. Claro que sí. ¡Claro que sí! Cabrones. Vale. Seguimos. ¿Qué no? ¿Por qué no se abre? Pues esta. Vale. No se va a ver por aquí tampoco. ¡Joder! ¿Y entonces ahora qué? ¿Por ahí no se puede ir por ahí tampoco? A ver. Vamos a ver. Vale. Pues esta no será. ¿Será esta? ¿Será esta? A ver. Ahora por aquí. Se entra por esta. ¿Eso qué es? Toma. Por mierdas. Toma. 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 Ahí ya me he cansado. Adiós, Naruto. ¡Eh! Cuidado. Ven aquí. ¡Venga! Te voy a dar la pariza que nunca te han dado. ¿O no? ¡Eh, mierda de pariza! Toma. ¡Mira! ¡Se ha parado! Vale, pues ya está. A tomar por culo. Vale, vamos a ver. Esto lo rompo porque quiero yo. Esto lo rompo porque quiero yo. ¿Aquí qué hay? Hay una puerta esa que gira. Pero no me fío. Porque lo mismo vamos al mismo sitio. De antes. Donde solamente se puede abrir. Entrar por este sitio. ¿Qué os apostáis? ¡Mierda! ¡Qué parco tonto! ¿Lo veis? Sabía yo. Sabía yo que no era buena idea. Vale, vamos por aquí. Era por aquí, ¿no? Vale. Puto laberinto, tú. Vale, vamos por aquí. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale. Por si acaso, fallo. Me voy a poner esto. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Arigato! No le ha gustado. Y si te hago palmas... Te voy a tocar las palmas. ¡Exacto! ¡Se ha cabreado! ¡Se ha cabreado! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! ¡Cuírate! Vale. ¡Me toca! ¡Me te voy! Vale. ¡Me toca! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Está muerto! ¡A la mierda! ¡Puerta! ¡Vale! ¡Muerto! Ahora lo cogemos todo. ¡Oh! ¡Mirad, chicos! ¡Ay, ay, ay! Fuente termal. Y aparte hay un Kodama ahí. También. ¡Ay, qué bien! ¡Qué a gustito! ¡Tú! Vale, voy a coger esto. Vale. Amuleto de fuego. Cepillo sagrado. Cojo el Kodama. Vale. Y seguimos. Vamos a ponernos este arma. Vale. Hay una trampa. ¡Ups! ¡Coño! ¡Joputa! ¡Joputa! Vale. ¡Cabrón! ¡El puto ninja! Vale, vamos a ver. Pasamos de eso. Vale. Hemos roto la piedra esa. No hay por aquí nada, ¿no? Sí, podemos entrar ahí. Por aquí. ¿Vale? Hemos esto. Medicina. Mechón. Sal. Mechón de maestro ninja, ¿eh? Punticos ninja. Punticos ninja. Vale. Vamos por aquí. Ranas. Ranas. Muy bien. Ranas. Vamos a abrir aquí. No me jodas. ¿Un boss? ¿Un boss ahora? No me jodas. ¿Qué coinciso? ¡Hostias! ¡Una rana! Que supera a mí es otra historia. Joder. Mal rollito, tú. Maestro ninja sapo. Me toca. Vale. Y ahora te toca a ti, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí que te toca. Joder, qué larga la tienes, tú. La lanza. Quiero decir... ¡No! ¡Uf! Que me dejes. Deja saltar. Asqueroso. Vale. Vale, me toca. ¡No! ¡Uf! Vale. Me toca. No. Te toca a ti. Ahora a mí. Ahora me toca a mí. ¡No! ¡Uf! Me ha dado, me ha dado, me ha dado. ¡Cabrón! ¡Uf! Ya se me ha dado. Vale. Cuídate un poquito. No le estoy quitando prácticamente nada de vida. Eso es mal. Eso es mal para mí. Para él no. Para él va bien. Joder. Y no tengo ni medicina. Joder. Mirad qué viajes me mete. ¡Uf! 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 Estoy muy jodido. Chicos, estoy muy jodido. ¡Estoy muy jodido! Estoy muerto. Estoy muy jodido. Estaba muy jodido. Pero mucho. Puto sapo, tú. Vale. ¡Uf! Joder. Estoy muy jodido. Joder. Joder. Estaba muy jodido. Es que me ha dejado sin energía. Ahí. Justamente ahí. Sí, con el buffo. Con el buffo esto lo voy a hacer de puta madre. Una mierda. Puta madre. Vale, vamos. Eso, me he tapado tampoco. Me ha pegado solamente tres lanzazos, ¿no? Vale. Vale, me toca. Joder. Ahí también me das. Vale, por lo menos lo que yo decía es que está bien. Joder. Es que no, no. No. ¡Ah! Si me quedo, si me quedo, si me quedo así sin energía estoy jodidísimo. Estoy muy jodidísimo. Mis almas están allí. Que no perdamos las almas. Eso me jodiría mucho. Eso me jodiría mucho. Me jodiría muchísimo. Joder. 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 Es que... Uf. Qué mal. ¡Oh! ¡Mierda! Joder. Qué pinchotazo me ha metido. Qué asco te tengo. Sapo mierda. ¡No, no me tires bombas! ¿Qué es eso? ¡Ah, cabrón! ¡Mierda! Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido. ¡Oh! ¡Madre mía! Venga, va. Lo que faltaba ya. Puto sapo, tú. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Salme! Vale. Perrito, ataca. ¡Vamos, no me jodas! ¡No! ¡Te alias! ¡Vale, come, bien! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uf! ¡Cuírate! ¡Vale, vamos por ahí! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, que estás jodido! ¡Aunque tú no te lo creas! ¡Mierda! ¡Ahora yo también estoy jodido! ¡Vale! ¡Cúrate! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado otra vez! ¡Vale! ¡A por ahí! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Venga, que estás jodidito! ¡Estás muy jodidito! ¡Pierda que eres un pierda! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma, mierda! ¡Uh! ¡Mierda que le he liado! ¡Vale, vamos a ver! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado que le liamos! ¡Cuidado que le liamos! ¡Cúrate! ¡Estás jodido! ¡Estás jodido ahora! ¡Tú no lo sabes! ¡Pero estás muy jodido! ¡Vale! ¡A por ahí! ¡No hay que dejarle vivir! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Cúrate! ¡Entero! ¡Cúrate entero! ¡Cúrate entero! ¡Vale! ¡Vamos a por él! ¡Vamos! ¡Rana de mierda! ¡Joder! ¡Chicos! ¡Uf! ¡No sabéis! ¡No sabéis! ¡Lo que me ha costado matar a este bicho! ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Joder! ¡Puta rana! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a coger todo lo que nos da! ¡Ropa la estratega! ¡Armadura extranjero! ¡Armadura extranjera! ¡Me cago en tu padre! ¡Katana! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Como veis me he cambiado hasta el equipo! ¡Puta! ¡Me voy a reventar! ¡Rana mierda! ¡Rana mierda! ¡Vale, chicos! ¡Vamos a avanzar! ¡Uh! Abandonar la misión, continuar, sí ¡Dale! Al fin he descubierto que la mejor táctica era Estar siempre cerca Estar siempre cerca Si me alejaba un poquito Me hacía los golpes esos de mierda Y me jodía vivo ¡Hijo mío! ¿Qué eres hijo de una rana? ¿Un sapo? Es el primer boss de todo el juego Que me ha dado muchos problemas Muchísimos problemas Maestro, dice Cago en ti y en la rana De tu padre del pueblo ¡Cabrón! Vale Misión terminada ¡Uf! Me ha costado, me ha costado, eh Parece que no, pero uf Me ha costado bastante Vale Nueva misión, ¿no? A ver Misión completada La huida de Iga No puedo creerme que Sima Sakon Fuera el causante de todo esto Ahora sabemos que Kalei E Isida trabajan juntos Debemos encontrar al señor Leyasu Cuanto antes Nos han dado Kusarigama Jijonin Y cordón de cuero superior Por 4 Vale Región Tokai Misión de Una llamada más fuerte Desbloqueada ¿Cómo? Y la misión La senda del guerrero veterano Se ha añadido al dojo Misión cambiada A misión del ocaso Eso significa que tenemos aquí Una misión del ocaso A El mejor y el peor Piel de Tigre blanco Botiquín Pedace de irrespiritu Vale, de acuerdo Esta será la de La misión del Tigre Blanco La que peleamos contra el gato El El Espíritu guardián Este Del ninja Pero en misión del ocaso Uff Uff Va a estar jodidica Va a estar jodidica Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos una misión secundaria Yerba marchita Yokai Mechón de joven ninja Visor de tengu Fragmento de irrespiritu Tenemos una misión secundaria Bueno, esta es principal Recuerdos de los lirios mortales Y esto es La misión secundaria La llamada más fuerte Lingote superior Y amuleto O mamori De fuego Y también tenemos aquí Una misión del dojo Que es esta Senda del guerrero veterano Ya veremos Pues nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle un gran like Si la primera vez que visitéis mi canal Y os gusta Podéis suscribiros Y nos vemos en el siguiente capítulo Y hasta la próxima Chao